En el Parque del Barrio Garupal de Valledupar se llevó a cabo el segundo encuentro municipal de artes escénicas organizado por la Oficina de Cultura con el fin de resaltar el talento de los artistas, creadores y gestores culturales. En el Parque del Barrio Garupal se llevó a cabo la inauguración del segundo encuentro municipal de artes escénicas, una importante apuesta de la Oficina de Cultura Municipal que busca resaltar el talento de los artistas, creadores y gestores culturales en las áreas de danza, música, teatro y circo. Este encuentro se hace posible con los proyectos favorecidos en la convocatoria pública La Cultura VA 2021, un cronograma organizado para llegar a la zona corregimental y a las comunas del municipio. Estamos muy contentos con los resultados de la convocatoria que nos demuestran una vez más que Valledupar es tierra de talentos, así lo manifestó el jefe de la Oficina de Cultura, Carlos Líñan Pitre. Este importante evento que se lleva a cabo por segundo año consecutivo va desde el 5 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Para el alcalde en medio, Castro González, es una prioridad desde su administración propiciar espacios sanos de entretenimiento para las familias. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Outro 08-501-0676. ¡Gracias!